Música No había esas chances, ¿no? Entonces, sí, creo que... Como... Abre una pauta a que... Trabajando en este proyecto, que es como fea y a darle para adelante, ¿no? ¿Cómo se llama mi tema? Vocación 319 es mi elección 3... ¿Qué opino sobre el proyecto del golpe de Estado? Es un proyecto muy padre, que la verdad está abriendo puertas a varios emis, a varios talentos y que, pues, la verdad podemos hacer mucho más de lo que estamos expresando y, pues, prácticamente ahora sí que llevarlo más allá. ¿Cómo la veo desde mi punto de vista? Ya sea tanto políticamente como trabajo y musicalmente. Y es cuarto, ¿no? Tú me enteras que te llevamos delantera Tú por la puerta trasera pensando en la cible pues no avanzas Pero te sientes capaz de maldecirme Trata y vea como se hunde tu carrera Canta... Gracias.